Hey, aquí estoy, en el teléfono otra vez, ¿sabes? Quiero, ni voy a intentar huir de ti, ¿por qué? El trato no fue terminar, ¿por qué no lo recuerdas? Lo siento, si te amo, yo no quisiera amarte así, ya sé que no te gusta que te ame, pero en fin, ya te amo Yo no quiero que te quedes a mi lado, si no puedes Vení Dios, aunque te voy a extrañar, te juro que te voy a extrañar Te voy a extrañar, hoy después de los problemas que tuvimos al final El amor que me tuviste, no se va a recuperar Tú no sientes, ya ni lástima por mí Te voy a extrañar, es normal si esto sucede Fueron años junto a ti Las cosas pasan por algo, y si por algo te perdí Si regresas otra vez Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The Spirit of the Lion Te voy a extrañar, hoy después de los problemas que tuvimos al final El amor que me tuviste, no se va a recuperar Tú no sientes, ya ni lástima por mí Te voy a extrañar, hoy después de los problemas que tuvimos al final Te voy a extrañar, es normal si esto sucede Fueron años junto a ti, las cosas pasan por algo Y si por algo te perdí, si regresas otra vez Sin prestare para ti Te voy a extrañar, hoy después de los problemas que tuvimos al final ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.